¡Hola, hola! Bienvenidas a mi canal, gracias por darle click a este video. Este video va a ser muy sencillo, hoy quiero hacerle unos pequeños cambios al baño que tengo, así que me van a acompañar a eso. No es la gran cosa, solamente son poquitos movimientos que voy a hacer para que el baño se vea un poco diferente y quitar algunas cosas que ya no me gustaban, que hacían que el baño se mirara muy saturado o muy no sé. ¡Hola! Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que quiero hacer, chicas, es limpiar los cantos. Ahí ya más o menos le limpie, pero todavía falta. Y me falta toda esta parte de acá, miren, está sucia. Así estaba de aquel lado. De hecho creo que hasta más sucio. Entonces, lo que voy a hacer primero es este... Perdón. Miren, ahí está el cepillito que utilizo y se cayó mi... este... para el... Para lavarme la cara. Ay, no. Bueno. Ahí está el cepillito con el que voy a limpiar todas esas partes y todas estas partes también. Así que es lo primero que quiero hacer para que, pues, quede bien limpio. Miren, sí queda bien limpio. Y voy a utilizar... Este es el producto que me ayudó a limpiar bien esas partes del baño. Es este. Por si les interesa. La verdad es que sí me funcionó. Nada más que es un poquito fuerte. Así que lo que voy a hacer es a echarlo. Y a que actúe poquito. Miren. Por ejemplo, aquí también se puede ver la diferencia. Aquí y acá. Le voy a echar aquí en todas estas líneas. Y allá donde me hizo falta también. Para que actúe. Este de aquí ya no lo voy a usar. Obviamente ya se cayó aquí al... Ahí está junto al cepillo. Entonces, con que ya me da desconfianza. Lo bueno que ya casi no tenía. Pero miren. Vamos a desinfectar. Digo, a limpiar. Pues no sé si sea desinfectante. Pero miren, ya me pegó. Es muy fuerte. Así que tengo que dejarlo ahí. Lo voy a dejar aquí un poquito. Ay, Dios. Bueno, aparte de que estoy enferma. No creen que... Que acá. Aquí también lo vamos a volver a poner. Y en todo, todo esto lo vamos a poner para que... Para que haga efecto, amigas. Y para tener el baño... Pues que se miren estas partes limpias. Así que eso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahora sí. Ya es... Ya... Poquito. Y ya no sé ni qué decir. Ya lo dejé reposar un poco. Ahora le voy a dar una primera talladita. Yo estoy utilizando este cepillo de dientes viejo. Es de cerdas suaves. Pero yo supongo que si usamos uno de cerdas... Cerdas más firmes... Nos va a ayudar mucho mejor. Pero miren, se está sacando toda la mugre. Toda la mugre. Entonces, ahora sí nos vamos a poner de cenicienta aquí a... A tallar todo, todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para en la noche dejarlo reposar toda la noche Porque eso fue lo que hice con esta parte de aquí Miren, esta parte de aquí la dejé reposar toda la noche Y amaneció así de blanquito Entonces, con esta primera limpiada pues ya le quité el exceso de tierra, de todo Y ya en la noche vamos a dejarlo para que blanquee así como allá Y así pues no nos intoxicamos Porque como estoy entrando al baño cada rato Pues sí me da el golpe de químico, la verdad Ahorita mi hija es la que usa el baño nada más O sea, yo y mi hija en el día Así que a mi hija le tuve que poner pañal para que no esté entrando aquí Porque sí hay mucho olor fuerte Entonces lo que voy a hacer es seguirle con las otras cosas Ahorita ya se ventiló un poquito Pero le quería echar otra pasada, otra tallada Pero no, mejor me voy a esperar en la noche Para que haga el efecto que está de este lado Y ahorita lo que voy a hacer es quitar esto Miren, este lavabo se cayó Este, afortunadamente no estamos aquí nosotros Entonces no le pasó a mis, a ninguno de mis hijos Pero, pues miren por aquí Este, estos pedacitos están ahí sueltos Y la verdad es que siento que hace estorbo Y no tiene ninguna función Así que lo voy a quitar Intenté quitarlo Este, y aparte de que también nada más está sostenido como con este Miren, intenté quitarlo yo a jalones Pero no pude Y está bien puesto Miren, o sea, de verdad intenté Pero no, no pude Así que lo voy a quitar a martillazos, amigas Aprovechando que ahorita a mis hijos Les puse poquito la tele Para que no estén aquí conmigo Y no se vayan a lastimar Ni nada Así que lo vamos a quitar a martillazos Porque La verdad es que sí me estorba Este, y sí le sale agua y todo Pero pues siento que es aquí Está peligroso Por eso yo siempre mantengo la puerta cerrada Para que mis hijos no estén No vayan a entrar aquí Obviamente, ¿no? Así que eso es lo que vamos a hacer ahorita Así que acompáñenme A quitar por fin esto Que ya me hacía ruido desde hace un montón Y pues aunque yo ya intenté quitarlo Y el Don Conejo también No pudimos porque está bien amarrado Bien sujeto de este lado Así que bueno Esperemos que no haya tiradero de agua Así que vamos a cerrarle aquí a las llavecitas Para que Para que no se nos tire el agua Así que bueno Me voy a ir a poner protección Para Y me voy a ir a traer el martillito Así que ahorita veremos Ahorita veremos Listo Este es mi outfit para Quitar eso Miren, me puse estas botas Porque obviamente todo va a caer al piso Entonces me puse unos guantes Una chamarra Y unos lentes Claro que sí Este Porque ante todo la seguridad No quiero andar ahí cortada después Así que vamos amigas Vamos Así está, ¿no? Entonces vamos a quitar esto de aquí No sé si poner aquí algo Algún tipo de Protección para el piso Por si cae de Tajada Como ven Yo creo que sí, ¿verdad? Voy a poner eso Y ahora sí Empezamos Ahora sí vamos a empezar Esperemos que todo salga bien ¡Vamos a empezar! Pues sí amigas, efectivamente salieron muchos pedacitos volando Ahorita voy a barrer aquí afuerita Pero cayó rápido, es que este está bien agarrado Este fue el que se venció Entonces pues ya nada más voy a desconectar estas mangueras Estas mangueras creo que sí las voy a utilizar, sí van a ser muy útiles Y esto lo voy a meter en caja Y yo creo que lo voy a deshacer un poquito más Para que se lo lleve el de la basura Y lo voy a poner ahí cuidando Así que voy a hacer eso Y miren que bueno que puse la cobija Porque presiento que se iba a hacer más cochinero Si no me hubiera puesto ¿Esto qué es? Quién sabe Pero bueno vamos a quitar esto de aquí Para que las mangueras queden bien Y vamos a cerrarle aquí también Creo que ya está cerrado No sé, ahorita vamos a ver Así que vamos No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé ¡Gracias! 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 Pues ya quedó, amigas, miren, ya no tengo el lavamanos, ya quedó así. Nada más, en la noche le quiero dar una limpiadita aquí, porque ya le limpie, pero pues ya es sarro y cosas así, ¿no? Entonces, en la noche le vamos a... ¡Ay! No sabía que teníamos de este. En la noche vamos a aventarle una capa de este, para que se limpien todas estas paredes y queden clean. Igual estos. Estos de aquí. ¡Ay! Por poquito me han ido llevando este también. Este... Y pues nada, así quedó. Este... tenemos un lavamanos ahí atrás que podemos instalar, pero pues no sabemos instalarlos y necesitaríamos contratar a alguien. Así que en lo que hay moni, 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 billuyo, este... vamos a... voy a poner aquí algo provisionalmente nada más, para que pues no se vea así tan... tan pelón. Vamos a ver qué tal queda. Si no me gusta, así lo voy a dejar, la verdad. Pero ya de perdiz ya no está eso colgando ahí con el pendiente. Pero sí es que esto está bien... esto está bien macizo. Y pues nada, así que lo de la limpieza de paredes y el piso lo vamos a posponer un poquito para en la noche y ya en la mañana esté listo. Mientras, quiero cambiar esta cortina porque ya... sí me gusta. ¡Ay! 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 Sí me gusta, pero... Eh... miren, ya por abajo está muy sucia, así que... Miren. ¡Ah! Haciendo cuenta que de este color, así estaba ese piso. Así con este zarro aquí rarito, así estaba el piso y también las paredes. Y este me ayudó. Lo que pasa es que este baño no se usó por mucho tiempo, así que obviamente... Se fue acumulando y aparte los perritos entraban, hacían pipí, hacían popó... Hacían pipí en las paredes, en el piso, entonces por eso se ensució mucho, aunque este baño no se... Se usase por muchos años, ¿verdad? Así que bueno, vamos a empezar. Les voy a mostrar la cortina. Miren, esta es la cortina. Perdón por mi apariencia. Bueno, así siempre salgo pues, pero... Ando un poquito... ando un poquito enferma, entonces sí me deterioré un poco. Pero esta es la cortina. Este... Y esta es la que quiero poner ahora. Me gusta. Es negra. Y pues vamos a cambiarla. Ya después pensaré en comprar una clarita otra vez, porque sí me gusta que haya luz en todos lados. Así que esta por... Va como que a oscurecer un poco ahí, así que... Pues como que no me gusta mucho, pero ya la quiero cambiar, así que vamos a poner esta que también está muy bonita, la verdad. Porque tiene brillitos y está bien padre, vamos a hacer un unboxing aquí. Absoluto. No hay nada... Ya. Quiero pedirme tener la luz. Pero, por fin, como digo, no sé. Tampoco en los anchitos. Y ya, pues qué bonita! Parece... Es como, es igual de plástico, pero más resistente, más, 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 más a que la quita puede. ¡Mira! ¡Me encanta! Así queda, amigas, qué bonito, me encanta que tenga estos brillitos, siento que se ve muy, muy bonito, parecen fuegos artificiales, está bien bonita. Y pues ya, así queda. Ahora vamos a esta parte de aquí que la verdad es que me parece un caos, un caos. Así que la verdad, la verdad, a mí no me gusta este de aquí, este ya lo quiero sacar, ya está muy oxidado, muy no sé cómo. Este, a este le falta una limpiadita. Este lo voy a hacer cuando me esté bañando, lo voy a aprovechar para limpiarlo. Pero, si quiero cambiar este, sí que me van a acompañar a cambiar este. Porque, ya, me desespero. El Don Conejo colecciona cosas. Colecciona, este ya no tiene, miren, este también, este le poquito, este sí tiene. Vamos a hacer depuración y acomodo de cosas. Y ya tiene un montón de cosas, eh, porque les digo que el Don Conejo colecciona productos para higiene, al parecer, porque tiene un buen, un buen. Y aquí nada más están estos, pero en el cuarto tiene más cosas. Pero bueno, ahorita el punto es que vamos a quitar este porque ya me desespero. Vamos a poner otro. Aquí está el producto que se trae, es un organizador que me regaló mi mami, pero a su vez, mi tía se lo regaló a mi mamá, pero mi mami me lo dio a mí, así que está bastante bien. Creo que es de Better Wear. Y me gusta mucho porque es bastante amplio y considerando que el Don Conejo colecciona shampoos y de todo, creo que va a ser muy útil. Intentaré que todo quede aquí, que no utilizar el otro que está ahí, que vieron. Pero, pues vamos a ver, vamos a ver. Ay, mis greñas. Vamos a ver, así que acompáñenme. Vamos a ver, así que acompáñenme. Así quedó, miren. Ay, qué diferencia. Nada más quedaron esos ahí. No me gustaba ver esa cosa blanca y colgada, la verdad. Así que qué bueno que ocupo todo ahí. Y qué bueno, ahí está. Ahí falta una limpiadita. Y todo esto es lo que vamos a tirar, que ya no sirve. El estrapajo ese también ya no. Pero no lo voy a tirar, lo voy a reutilizar para algunas otras áreas, como yo creo que aquí el baño. Porque el estrapajo que tengo del baño, como es reutilizado del que ya no me sirve para lavar los trastes, pues ya está muy desgastado. Entonces ya no me sirve tantas usadas aquí. Pero este sí va a estar bien. Este. Y miren, también está este. Que aquí se vio que se cayó, entonces este tampoco. Miren, esta es la otra cosa que quería poner. Porque. Pues si nos va a hacer faltita aquí algo para poner cosas, ¿no? Poner la ropa sucia y así. Ahorita están sucias, porque nada más las puse así para darme una idea. Pero creo que no se va a hacer, miren, porque. Como está esto de aquí. Pues no deja que estén bien hacia atrás. Yo creo que solamente voy a poner una, porque aparte de que como también está esta parte de aquí, también hace que esté muy acá. Entonces voy a poner una nada más. Y. Y ya. O. O como la ven. Es provisional. Pero siento que si nos van a hacer falta. Entonces. Pues no sé, miren. No sé. Esto me estorba. Me gustaría que estuviera más acá. No hay problema que esté como separado de aquí. Como que no me molesta tanto. Lo que no me molesta es esto. No lo sé. Miren. Este, por otro lado, este de aquí, amigos, es un cable. Miren. Miren. Que está aquí y está allá. Ahorita no está en uso, pero no sé si quitarlo. Miren ahí está. Miren. Si en algún futuro vamos a comprar alguna regadera eléctrica, que no son tan bonitas, pero pues bueno. Porque ahorita, como no estoy en uso, sí me estorba. Sí me estorba. Pero, pues sí, en algún momento sí queremos poner la regadera eléctrica, pues siento que sí nos va a hacer falta, ¿no? Entonces, no sé. Necesitaría hablar eso con el Don Conejo para ver si lo quitamos ya. Si de plano no vamos a poner nada, pues lo quitamos mejor. O si en algún futuro sí lo queremos poner, pues dejarlo. Dejarlo en paz ahí. Nada más. Bien limpiecito, porque sí está medio pañoso. Así que, bueno. Voy a seguir viendo cómo es que me gusta que quede esto. Si encuentro alguna manera que me guste, pues lavar y... Cepillaré este... Esta java. Así que voy a ver, amigas. Voy a ver. Así que voy a ver, amigas. Así que voy a ver. Así que voy a ver, amigas. Así que voy a ver, amigas. Y bueno, amigas, pues así quedó. Al final puse este mueblecito aquí porque las jabas no me convencieron. Siento que está... Este está bien y pues sirve para poner algunas cosas como el papel de baño. Puse una velita. Y puse esta plantita de aquí. Ahí está el cepillo limpiador de cereza. Que la verdad, como les digo, me da pena usarlo. Pero ahí está como decoración por mientras en lo que se me acaba el otro porque ahí tengo otro. Por aquí puse una canastita con las rasuradoras del Don Conejo. La crema. Y puse aquí otra plantita de teléfono porque está bien hermosa y sentía que hacía falta más, un poquito más. Así que bueno. El piso sí quedó blanquito, si se pueden dar cuenta, sí quedó mejor. Aunque siento que sí le hace falta otra talladita. Miren, ahí quedó. Las paredes también siento que le hace falta otra tallada. Y pues miren, aquí también en esta parte. Pero creo que mejoró bastante, así que bueno. Por acá, pues ya acá ya no hay cochinero. Aquí estaba este, ese y ya se ve sin tanto amontonadero. Sí me gustaría como tener unos botecitos que no sean tan garigoleados. O como lo conocemos ahora, que no se vea tanto ruido visual. Y poner los shampoos, el acondicionador y todo en como en botes que no se vea tanto pues. ¿Qué pedo, amigas? No es mucho, pero es trabajo honesto. Siento que sí mejoró bastante. Le faltan muchas cosas obviamente. Ojalá, con el favor de Dios, ya podamos poner aquí el lavamanos como se debe. Y pues obviamente quiero hacer muchas más cosas con este bañito. Voy a ver si consigo yeso para tapar aquí. Pintar y ahora sí ya que se vea padre. Y pues ya saben, las viejas confiables. Poner unas repisitas ahí para poner más cosas. Poner productos. Poner un espejo bonito por aquí. Lo quité. Ahí está el clavo. Lo quité porque siento que sí me hace más falta ahí en el closet que aquí. Y pues nada, amigas. Espero que les haya gustado el video. Recuerden que no se vayan sin dejar su like. Si les gustó. Es la primera vez que ves mi canal. Pues suscríbete si te gusta. Si no, pues muchas gracias por darle like. Por pasar y entrar a este video. Y pues nada, amigas. Muchas gracias a los nuevos suscriptores también. Esperemos mejorar en esto de los videos. Y nos vemos prontito. Adiós. Adiós. No. ¡Gracias!